Un momentito, por favor, un momentito. Felipe, haga el favor de ir con el Dr. López. Sí, señor director. No se preocupen, que ahora quedaremos con el Dr. López, eso de los shows, y sigamos celebrando la Navidad que ustedes quieren celebrar esta noche. Antes estaba Chabelo por ahí, ahí está el Chabelo, y el tío Gambuín, ahí está el tío Gambuín también. Ustedes a Carlos, el aristócrata del frac. Señor director, como detective del hotel, te puedo informar que los aristócratas huyeron en la madrugada. ¿Por qué? Porque Antón los quería matar. ¿Por qué? Seguiré investigando. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué querían matarlos, Antón? No funciona. No, no, no. ¿No los necesitabas? Mis amigos se quejan que hemos suspendido unos shows que tú y yo hacíamos por las noches. ¿Quieres explicármelo? Yo no entiendo nada. Espérame en tu despacho para hablar sobre este asunto. ¿Sabes algo de Carlos, el aristócrata del frac. Te ruego, me esperes en tu oficina. A mi casa. ¡No! Lo he caído, caído. Es como un maldito. ¡Dame el idioma del frac. ¡No, lo tengo que hacer funcionar! ¡Acombo del lugar! ¡Dame el lugar! ¡No! ¡Sino donde queda un prestigio de terrorista! ¡Viva la evolución! ¡Deja! ¡Daltón! ¡Daltón! Ustedes tengan cuidado de no acercarse a Daltón. Ese juguete que lleva es peligroso. Hagan usted el favor de oírme dos palabras. Tan solo dos palabras. ¡Daltón! 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 Néstor, ¿tú aquí? La cita era en el despacho. Pero sospechaba que estabas en este cuarto. Oye, de verdad te has enamorado de ese pobre loco del frac. Sí, Néstor. No sé. Me siento otra persona desde ayer. No recuerdo cosas que han pasado en mi vida. Y que debes explicar. ¿A qué te refieres? A la reclamación que te hicieron los afectados sobre los espectáculos nocturnos. A esto y a otras cosas más. Mi papá. Yo antes de las noches me parecía. Se lo dejaron su hijo. Mi espíritu vagaba por lugares que después nunca recordaba. Bailando. Sin embargo, anoche dormí como un lirón, feliz y contenta, solo pensando en los besos de Carlos. Es el amor, Néstor. Y ahora que lo he encontrado, se me ha desaparecido. Ya te dije que son alucinaciones. Eso no es amor, Kitty. Tú nunca lo has querido comprender. Pero el auténtico amor es lo que yo siento por ti. Lo mismo sí es verdad. Pues no es verdad. Porque no he sentido nada. Cuando Carlos bebe esa, reacciona en otra forma. Pero Kitty, Kitty, es que yo te quiero y te he querido siempre. Claro que lo intentes de estar otra vez. Si te dejé la primera, es porque quería comprobar si de verdad eran alucinaciones. Pero tus besos, no son los besos de Carlos. Eso veremos. Déjame, Néstor. Déjame. Déjame, o llamo. No quieres llamar, señor director. Aquí está tu detective del hotel. Con permiso, señorita Kitty. Atenderé esos asuntos que me ha encargado. No te hagas que no te queda. Este doctorcito siempre me cayó mal. Le encanta vestirse con las cosas más raras que yo nunca he visto ni en las carnavales. Gracias, Michelle. Parece bueno. ¿Qué pasó, señorita? Aquí está curado y además se ha mudado. Ya tenemos las maletas. Y marcharon de aquí esta misma noche antes que se descubran nuestros maletas. Nos llevamos el guarda ropa y que tal, si vamos a desaparecer todo lo que nos comprometa. Perdón, señores. ¿Tienen ustedes reservaciones? Nicolás Pérez. Médico, veterinario y psiquiatra. Artículo 123, 123, segundo B. En frente hay un estudio fotográfico donde hacen fotos para pasaporte. Mi secretaria, la Condesa de Estafa. Cualquier parecido con gente conocida es pura coincidencia. Nicolás, ¿el traje de ese hombre es de torero? Por favor, Condesa, olvida por un momento tus aficiones taurinas. ¿Usted es el doctor que mandan los señores Carlitos y Cernadas? Exactamente, carnitas y cornadas. ¿Y usted quién es? Soy Pepito. ¿Pepito? ¿El niño de los cuentos? Caray, ¿cómo le ha crecido la barba? Venga, le voy a hacer un reconocimiento a ver por qué está tan barbón. Siéntese, un momentito. ¡Condesa, mi maletín! Ahí le va, doctor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, touchdown. Vamos a ver. Diga. Ahora diga. Bien, bien, bien. Anote, Condesa. Reflejos rotularios que acusan percepciones kinestéticas. Bienes solitaria. Perdone, doctor, pero yo no soy uno de los afectados. Yo soy el botones. ¡Oh, ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te contesa! Complejo psíquico de sentirse ojal. Perdone, doctor, pero no es a mí a quien viene usted a ver, sino al director del seminario, a la señorita Kitty. ¿Señorita y director? Doctor, anote, Condesa. Mujer que no tuvo infancia. ¿Cómo no, doctor? Enseguida lo llevo. Yo no le estoy pidiendo que me lleve a ningún lado. Este es un tic...